Cuba Información En el marco del encuentro de solidaridad con Cuba en el Estado Español, que se realiza en su edición número 16 en el País Valencià, en Puerto de Sagunto, vamos a conversar con Noemí Rabaza, ella es la vicepresidenta primera del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es la entidad, la institución cubana, que de una manera directa y natural se relaciona con todo el movimiento de solidaridad, aquí representado en el MESC, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que agrupa a cerca de 60 colectivos en todo el Estado Español. Y bueno, primero Noemí, tus impresiones así a bote pronto en estas jornadas de este encuentro. Bueno, estoy muy contenta con lo que ha pasado en estos dos días, o sea, es un movimiento que se respira mucho compromiso, se respira mucha organicidad. A mí me parece que Valencia ha sido un excelente anfitrión y donde se han propiciado evaluar temáticas, que es muy importante que podamos debatir y que podamos articularnos para que sea más efectivo nuestro trabajo. A mí me parece que los talleres han sido muy certeros y que los temas se han abordado con mucha profundidad. Quizás como insatisfacción ya en lo que hemos visto hasta hoy es que tenemos que trabajar diferente el tema con los jóvenes. Nosotros no podemos estar debatiendo los temas de los jóvenes si no están los jóvenes presentes. Entonces me parece que eso tiene que ser una de las metas que nos tracemos trabajar con mayor meticulosidad para el próximo encuentro y que debemos de trabajar incluso no como algunos abordan, como un problema de garantizar solo el futuro, sino garantizar la lógica continuidad del trabajo porque aquí hay una historia, eso hay que decirlo, aquí hay una historia de trabajo. Hay mucho compromiso y confluyen muchas fuerzas de todo tipo y me parece que el tema de los jóvenes garantizaría la continuidad. Y por supuesto, lo vamos a lograr también a la medida que nos unamos más en el trabajo y que hay una articulación en el trabajo que condicione que todos estemos claros de que es importante trabajar la continuidad y que la continuidad tenemos que trabajar con los jóvenes, no hay de otra. Pero me parece un excelente encuentro en sentido general. En este encuentro en el que se articula todo el movimiento de solidaridad con Cuba del Estado Española, hay temas, vamos a decir, transversales, esenciales, clave, como es la denuncia del bloqueo y todas las campañas que se trazan alrededor de esta temática y de esta reivindicación, que es una reivindicación de derechos humanos. ¿El bloqueo debería ser, desde tu punto de vista, una de las grandes demandas a nivel internacional, una de las grandes denuncias más allá del movimiento que apoya específicamente a Cuba? Mira, nosotros llevamos muchos años tratando el bloqueo en todos los eventos de la solidaridad y hay muchas acciones que se han hecho durante los años para denunciar esa política e incluso se han hecho muchas acciones para burlar esa política y hay un resultado. Pero nosotros estamos viviendo hoy, desde hace tres años para acá, estamos viviendo en Cuba un momento diferente, donde el bloqueo está combinado con una hostilidad grotesca que afecta mucho a la familia cubana, que afecta a las personas, que afecta a los jóvenes. Entonces, tenemos que tener la dimensión clara de cuán es importante el tratamiento de ese tema que garantiza incluso el desarrollo de la revolución cubana, porque es el principal obstáculo para ello. A mí me parece que aquí se está abordando de una manera inteligente y que estamos en condiciones de dar ese salto. En la lucha contra el bloqueo tenemos que ponerle rostros a los problemas y eso nos ha faltado. Si usted no le pone rostros a los problemas, no vamos a trabajar los sentimientos de la gente porque está afectando un pueblo entero. Y a eso hay que ponerle rostros, hay que ponerle sentimientos, hay que ponerle una mirada también humanista al tema. No solo los daños económicos o los daños financieros, es humano en lo fundamental. Y yo pienso que aquí se está abordando así. Eso, nosotros desde el Instituto estamos promoviendo que podamos hacer acciones articuladas en toda Europa. Ya tenemos un avance con la campaña Amblo Cuba, que llevamos tres años haciéndola, que ya este último año se incorporaron más de 25 países, más de 70 organizaciones. Es una campaña que comenzó desde Alemania y que se han ido sumando países europeos. A mí me parece que debemos de seguir fertilizando esa idea porque además tiene un impacto mediático, aunque también tiene un impacto en acciones presenciales. Por eso estamos queriendo estimular para el próximo año que podamos hacer acciones de denuncia de mayor fuerza donde involucremos a todas aquellas organizaciones que tienen un particular acercamiento hacia Cuba y que además comprenden que es una guerra lo que se nos está haciendo y que esa guerra tiene un saldo negativo y lo tiene fundamentalmente en el pueblo. Una guerra que está diseñada para el gobierno y afecta al pueblo. Eso es un tremendo problema. Por lo tanto, queremos que todas estas organizaciones se sumen, que las cosas que se hagan tengan ese impacto y que puedan llegar a mecanismos internacionales, que podamos tener voces y si no podemos los cubanos, por todo lo que se sabe, bueno, que lo tengan esas organizaciones. Y estamos queriendo promover un tribunal internacional en Europa el próximo año donde personas amigas de Cuba puedan denunciar lo que está pasando, los daños económicos, los daños financieros, pero como te vengo diciendo también, los daños humanos. Cuba ya tiene una experiencia con eso porque hizo un tribunal donde acusó control de la ley al gobierno de Estados Unidos y hay un documento económico, hay un documento por daños humanos. Eso es un antecedente que podamos trabajar, pero hoy tenemos una realidad más compleja todavía, mucho más compleja. Y podemos seguir haciendo muchas iniciativas, pero tenemos que pasar ya a una acción que vaya dejando una trazabilidad de que hay un genocidio hacia un pueblo y que tenemos entonces que hacer lo diferente. Dentro del movimiento de solidaridad con Cuba consideras, Noemí, que todavía tenemos que aterrizar un poco en la coyuntura actual de Cuba, que es la Cuba de hoy, no es exactamente igual que la Cuba de hace 3, 4 años, previa a la pandemia, que ha habido un cambio o determinados cambios en la sociedad cubana, en determinados sectores de la opinión pública cubana que han sido influidos por la guerra comunicacional junto con el bloqueo. ¿Consideras que dentro del movimiento de solidaridad todavía nos falta un poco de cintura a la hora de acercarnos para poder contar la Cuba verdadera? Hay que hacer un acto de justicia. Llevamos casi 3 años en que la comunicación presencial ha sido muy limitada y hay muchos amigos que normalmente iban a Cuba e incluso directivos de asociaciones que todos los años iban como práctica para poderse retroalimentar no la han podido hacer por la situación de la pandemia, también por situaciones económicas. Y hay muchos amigos que no están entendiendo lo que está pasando hoy en Cuba, que tiene que ver con las medidas que se tomaron, las 243 medidas, pero que después se reproduce con la pandemia, pero que después se le han ido sumando sucesos que han afectado también la economía y por lo tanto la vida de los cubanos. Lo que está pasando hoy hay que vivirlo para poderlo contar, para poderlo comprender y también para defenderlo. Yo soy de las que digo y soy en eso, siempre esa idea la repito donde quiera, que nadie puede defender lo que no conoce y mucho menos nadie puede defender lo que no quiere. Entonces hay que conocer lo que nos está pasando hoy porque la influencia mediática es brutal y la demonización todos los días es más brutal y es una cosa que está muy bien tejida, está muy bien articulada y si no tenemos claridad de lo que está pasando, pues entonces es muy complicado. Por eso yo digo que tenemos que hacer cosas diferentes porque hoy en Cuba estamos viviendo momentos diferentes y como bien tú dices, es combinado, es una guerra de cuarta generación combinada con lo económico, con lo mediático que ha llegado a ser como ustedes también lo han estado diciendo desde Cuba Información, una guerra fría contra Cuba, mediática y que ha tenido su efecto, ha tenido su efecto en muchos sectores, ha tenido su efecto y por lo tanto complejiza nuestra labor. A mí me parece imprescindible el trabajo que ustedes hacen desde Cuba Información. Yo pienso que también ese es un paso que tenemos que dar, cómo le llegamos a más países y que no se quede solo a nivel de Europa, cómo le llegamos a más países porque lo que ustedes hacen es muy interesante y es muy necesario en estos momentos y ojalá y más proyectos pudieran también trabajar nuestra verdad porque hay que estar muy convencidos y hay que sentirlo desde la fibra, desde el corazón para hacer lo que ustedes hacen y eso sería importantísimo multiplicarlo.